Nuestra Señora de la Canción María del Carmen Y Olé Como un abanical de pavos reales En el jardín azul De tu extravío Con trémulas angustias musicales Se asoma en tus pupilas El hastío Es que quieren volver Tus amores de ayer A inquietar Y me quieren robar El divino placer De adorarte Es que quieren sufrir Y volver a sentir Tus desvelos O es que matan tu amor Poco a poco el dolor Y los hermos Y los hermos Les asomó Que no vuelva a tener La osadía De manchar la esmeralda De tus ojos Vida mía Vida mía O es que quieren sufrir Y volver a sentir Tus desvelos Tus desvelos O es que matan tu amor Poco a poco el dolor Poco a poco el dolor Y los hermos Tus desvelos Has perdido la fe Y te has vuelto medrosa Y como El hastío El hastío Es pa' morrer Que se aburre de luz En la tarde Si una vez Si una vez Asomó Que no vuelva a tener La osadía De manchar La esmeralda De tus ojos Vida Vida Mía 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 Ah, cómo se cotorrearon a Agustín Lara por esa frase. Que el hastío es pavo real, que se duerme de luz en la tarde. No, no, despacito, dilo con categoría. El hastío es pavo real, que se duerme de luz en la tarde. Ándale, qué bonito, ¿ves? Nomás te hace falta un director artístico y te vuelves buena. De mediocre pasas a excelente. Sí, pero pues es que es una frase que ridiculizaba a Agustín Lara por algunos críticos literarios muy exigentes en México. Y por eso decían que era cursi. Pero la cursilería hecha canción y homenaje a una mujer y a un romance son lo máximo. Y fíjate que aquí en el cancionero no dice que se aburre, dice que... Que se duerme. Dice que se aburre aquí y ella dijo se duerme. Pues es igual. Tiene algunas palabritas que cambian. Es igual, el aburrimiento es lo mismo, ¿no? Empiezas a bostezar y hasta se contagia porque gentes que están contigo también se les transmite el bostezo. Es contagioso, dicen. Se pega. Y horrible. Y muchos dicen, no, es que está despertando su cerebro, le está mandando oxígeno. Sí, pero un bostezo es un bostezo. Pero sí, también científicamente es que te hace falta airear el cerebro. Y pues es lógico, entras en una modorra, en un momento de aburrimiento, de que no hay nada. Interesante. Sí, y te sales. Oye, y también cuando se baja el azúcar, ¿no? Cuando te sientes que te falta alimento, te falta azúcar, también bostezas. No. Te baja la presión. No, creo que no. Te chupas un dulce o te tomas una Coca-Cola y ya. Lo solucionas. Y aquí luego nos toca ver a los que se aguantan el bostezo. Ah, sí. Y deforman su cara, ¿no? Hacen así nada más la quejada y la lagrimota se las haría a veces. No pueden. No, cuando tienes hambre también, como te dan ganas de bostezar. Sí. Cuando yo a mí me ha pasado, ¡ay, qué hambre tengo! Esta ya se creyó lo de actriz. Porque el bostezo, fíjate que es más para despertar. Dicen que cuando tienes, o sea, es una reacción de tu cuerpo que quiere mantenerse despierto cuando ya está cansado, porque oxigena el cerebro. Pero lo disimulas, sobre todo si estás en una conferencia o en un acuerdo de los políticos y que te cachen bostezando, se mojan. Pues ya ha habido políticos que se han quedado dormidos allí y los han captado durmiendo. Sí, pero no están cerca del mero mero. Pero aquel que está cerca del mero mero ya verá cómo le va. A ver que bostece el güey que está en el estado mayor presidencial parado a un lado de él. A ver que bostece. Cuando ibas a la iglesia, hasta te daban con los correns, cuando empezabas a bostezar a media misa, ¿no? En la escuela hay maestros que si ven a alguien bostezar, lo sacan. Bueno, a mí me ha tocado ver, hasta eso tuve un maestro así, que no podíamos bostezar y ya cuando no quería, así pues muy disimuladamente se volteaba. ¿Por qué dice que se pega el sueño? No, además es símbolo de que los tiene aburridos. Sí. Sí. A mí un día me sacaron del cine. Me dijeron, no, no les está gustando, vámonos. Y que nos sacan del cine porque dijeron, se están aburriendo muchachos. Y vámonos para afuera. Esa es exageración. Mira, cuando alguien esté bostezando tan rico así que te sabe, métele el dedo en la boca. No te pueden ni morder porque tiene todos los músculos flojos, laxos. Pero yo vi alguien que también un día bostezó al lado de mí, bueno, muy cerca, y le salió un chorro de saliva. Sin querer yo pienso, ¿no? Pero como víbora exactamente. Sí, son las glándulas alibales. Porque se espantó, pero pensó que era como el dragón de Icomodo que lo iba a envenenar. ¿De qué? De Icomodo. De Icomodo. De Icomodo. De Icomodo. El cómodo, no lo menciones. Es como decir, si tienes cosquillas ñañaras, tampoco lo mencionas en público. Ya sabes de dónde es, ¿no? No. ¿No sabes de dónde nace esa expresión que te dan ñañaras? No. Bueno, otro día te digo. Salvador López Ramírez de Xochimilco tiene 69 años. Yo estuve en el ejército. A cada rato bostezaba. Un día, en un entrenamiento, después de bostezar, me llama mi superior y me dice, a ver muchacho, vuelve a bostezar. Yo intenté un bostezo, pues que me salió medio falso. Mi sorpresa fue que me metió un tenis sucio en la boca. Ese era el castigo. Ese tenis traía hasta lodo. Y lo tuve en la boca durante todo el calentamiento que dura como una hora.